Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Una pregunta cortita, ¿por qué no se concentran? No, fue un tema de la luz, creo que hubo un problema de la luz Bueno, como no teníamos para comer y bañarnos Decidimos estar en casa, nada más por eso Bueno, yo sostengo, o sea, reitero lo que dije ayer aquí Que si todo es normal y sale bien Hoy por la tarde, tarde-noche, debería estar anunciándose oficialmente Así que ya te conté lo que quería saber Mucho más no hay que decir, me parece O yo no te puedo contar muchas más cosas Lo obvio que ayer en el consejo la mesa chica lleva a la mesa grande el nombre Y termina llegando a buen puerto Pero sí, repito, si todo sale bien Y es normal En la tarde-noche debería anunciarse A Sebastián Macachese como el nuevo entrenador De la selección en la 4-9 Muy bien Se ha rumorado mucho De que capaz no hay muy buena relación Entre el técnico y el jugador ¿Qué tan cierto es esto? Tú has conversado directamente con Damián ¿Qué es verdad y qué no en este punto? Mirá, Damián Desde que yo trabajo con él casi desde el 2012 Siempre han querido instalar que Damián rompe el camerino Y esto es mentira Damián Cuando llegó a Holland, Damián era suplente ¿O no? Y después se ganó de la titularidad Fue suplente con Fabián Busto Después volvió a jugar Todo lo que quiere instalar es toda mentira El técnico le manifestó Que fue una decisión del presidente Eso fue lo que el técnico le dijo a él Damián Damián Con Holland Tiene la misma relación que tuvo con todos los entrenadores Damián Quizá usted personalmente no lo conoce mucho de usted Y es un chico muy, muy, muy educado Muy respetuoso Que ha ayudado mucho desde el club El club hace mucho tiempo Tiene una deuda muy grande con él Que él se está Él le viene dando tiempo Para que se la pasen pagando Se la van a pagar ahora a partir del 2026 Un montón de cosas hechas por el club Pero bueno Desde antes de la llegada del club Desde la Copa América Bueno, desde un poco antes de la Copa América Que ya empezaron las conversaciones con el profe Mostrándome más o menos el proyecto Su idea de juego Lo que quiera hacer acá en el club Yo creo que desde un principio Me ha mostrado esa transparencia Y lo que es como persona principalmente Que me da una confianza y un respaldo De venir acá Y de obviamente defenderlo dentro de la cancha Y después en base al juego Pues bueno Quiere obviamente que juegue ahí de extremo De media punta En base a los equipos que vayamos a enfrentar También aprovechando el sistema de juego Que por ahí plantea el profe Así que pues nada Obviamente yo dispuesto Con todas las ganas A aportarle a todo el equipo Para conseguir las metas Y los objetivos que tengamos propuestos En este semestre Y con respecto al equipo Pues bueno Poco pude ver El partido El único partido que pude ver Fue este último Contra Independiente Junior Y bueno Un equipo pues bastante intenso Quizás por ahí fue un partido Medio difícil Por la altura Por todas las cosas Pero bueno Sé que Nos vamos a ir acoplando De la mejor forma En base a la idea Que quiere el profe Bueno Lo que me sedujo Obviamente A dar ese paso De venir acá Principalmente Pues bueno El esfuerzo de la directiva Como te decía Por ahí Las conversaciones que tuve Con el profe El respaldo De que un profe te quiera Eso es muy importante Para un jugador Te genera mucha confianza Y después el proyecto Del equipo Un equipo grande El más grande Acá de Ecuador Que siempre está peleando Títulos Que está jugando Copas Internacionales Y que sin duda alguna Me mantiene En una buena competencia Para seguir en ese mismo ritmo Y también estar De la mejor forma Para la selección Sobre Tunquitud Eso es un tema Que le corresponde Netamente al área deportiva Le pedimos disculpas Por no poder dar Ninguna información adicional En el momento oportuno Habrá un comunicado oficial Por parte de la institución A ver Primero Gracias por el espacio Martín Pero el tema es saber Cómo se adaptan Los jugadores a él Y a los futbolistas Pecacés es un obsesivo Seguramente se va a instalar No sé si en Quito O en Guayaquil Y a partir de ahí Irá mucho a los estadios A ver los partidos Y sus colaboradores también Y hablará con los entrenadores Del fútbol ecuatoriano Insiste Un fútbol que conoce No se van a encontrar Con alguien como Sánchez Vaz Que con todo respeto Llegó como un paracaidista O como cuando El hijo de Cruyff Llegó y ni siquiera Hizo un entrenamiento Y se terminó yendo Después tendremos que ver Si lo acompañan o no Los resultados Pero bueno El tipo es un laburante Es un trabajador Es un apasionado Entre comillas Es un enfermito De esto Después habrá que ver Si los resultados Lo acompañan o no Y bueno familia Barcelonaista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor no te ganses De seguirme apoyando Compartir con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos mi Barcelona ¡Gracias!